Así que tú eres el presidente de la bandera. Convertirme en un guerrero me dio la vida, Tomasa. Y gracias a eso pude conocerte. Tomás, llevo la bandera y gané hasta el día de Antonio. Pero mételo. Tomás, somos libres ahora. ¡Siempre seremos libres! Lucharé hasta que el sol no vuelva a salir para mí. Hasta el día en que ningún lugar de mi patria amanezca sin libertad.